Agua para la Educación, Educación para el Agua es un proyecto que viene realizando EPM en toda Antioquia llevando plantas de potabilización de agua a las escuelas rurales, así mejora las condiciones de salud de los niños y sus familias posibilitando además un proceso de aprendizaje sobre el uso adecuado del agua potable. En el 2011 nació el programa socioambiental de EPM Agua para la Educación, Educación para el Agua cuyo objetivo es llevar agua potable a establecimientos educativos del área rural, proyecto presente en el territorio antioqueño con una inversión de 2 mil millones de pesos. ¿Por qué este tipo de población? Porque es una población vulnerable de difícil acceso a este recurso tan vital para prevenir enfermedades y mejorar las condiciones de bienestar de los niños. El programa Agua para la Educación, Educación para el Agua ha implementado aproximadamente alrededor de 700 sistemas de potabilización en establecimientos educativos rurales. Estamos con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia, cubriendo casi en un 100% los municipios, llegando a diferentes veredas y comunidades de difícil acceso y también algunas zonas de otros departamentos como Chocó, Cundinamarca, Norte de Santander y Boyacá. Aunque en un porcentaje menor, pero hemos llegado con la presencia de Fundación EPM. El desarrollo del programa en Antioquia ha contado con el apoyo de aliados como Fraternidad Medellín, Celsia, Ecopetrol, entre otros, permitiendo llegar a poblaciones afro e indígenas, incluso de difícil acceso. Dentro de esta población, el resguardo indígena Carma Tarrúa de Jardín. La comunidad de Carma Tarrúa se benefició del programa desde el año 2014-2015, aproximadamente, cuando llegamos con el sistema de potabilización a la institución educativa rural Carma Tarrúa. Allá tienen un filtro de potabilización que en este momento está al servicio de la comunidad. Próximamente estaremos también visitando la comunidad para potenciar ese sistema y que cada vez pueda funcionar de la mejor manera. Las plantas de potabilización de agua no solo beneficiarán las instituciones educativas, sino también la población cercana al sistema de filtros. Dentro de la población, se entienda que nosotros como tal no llevamos agua potable a cada casa, sino que simplemente a través de una alternativa de potabilización, que es un filtro de ultrafiltración, que permite eliminar el agua cruda todas las bacterias, microorganismos y sólidos presentes en el agua, podamos garantizar el tratamiento de esa agua y que se vuelva apta para el consumo, pero el filtro está en la institución educativa, tiene una conexión al restaurante escolar y a tres llaves de la institución, a manera como de un punto de hidratación donde los estudiantes van, recargan agua y también la comunidad de las viviendas aledañas a la institución que visiten el espacio de la institución pueden recargar agua, pero no llevamos directamente a cada vivienda. Es más, digamos que frente a la pregunta de cuántas familias, es dependiendo de la cultura de uso que tengan en esa comunidad frente al agua potable. Y también el interés de las familias que quieran visitar la institución para recargar agua, sea para beber o para preparar sus alimentos en casa. Acceder a ese proyecto de potabilización del agua requiere el compromiso de las alcaldías y la población que la requiera. Seleccionamos a los establecimientos educativos a través de diferentes puntos en los que nos centramos. El primero de ellos es que tengan una fuente abastecedora, sea también una fuente que le permita tener agua permanente a la institución o a la comunidad aledaña. La calidad del agua es importante porque si el agua tiene presencia de algunos materiales pesados, como lo puede ser por actividades mineras, no es posible llegar con un sistema de potabilización a este tipo de comunidades. Igualmente, se tiene en cuenta el número de estudiantes de la institución, que deben ser mínimo 15 estudiantes por institución educativa y máximo 900 estudiantes. Otro de los requerimientos para que el programa llegue y fundamental es el tema de legalidad ambiental, que tiene que ver con la concesión de agua de su determinado nacimiento o el acueducto veredal que tengan allí. Igualmente, la legalidad del predio en el que se encuentra la institución educativa es fundamental para la selección. Y un tema que no se puede dejar de lado es la organización comunitaria y las fortalezas que ellos tengan desde la apropiación y el liderazgo. Es fácil identificar una planta potabilizadora de agua del proyecto Agua para la Educación, Educación para el Agua. Hay dos tanques azules que están encima de una especie de un cuarto, que lo llamamos el cuarto técnico, y dentro de ese cuarto está el filtro de potabilización. Además, también tenemos construidos tres grifos como en un diseño a manera de poceta, y ahí pueden ir también las comunidades a consumir el agua cuando visiten los espacios de la institución educativa. Entonces, están todos invitados a reconocer el programa en aquellas instituciones donde hemos llegado y agradecerle mucho también a las diferentes comunidades que siempre nos reciben con los brazos abiertos en el territorio. La Fundación EPM soluciona las dificultades de potabilización del agua a través del concurso Más Agua, Más Sonrisas. En este se incentiva a las poblaciones que desarrollen estrategias ambientales y dentro de estas la protección del agua. Informo para Semana a Semana, María Cristina Flores. ¡Gracias!